Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Madrid Y estamos en el mercado de invierno En un episodio En el que va a haber dos salidas Muy importantes Puse una encuesta, después de acabar el episodio anterior Después de grabar el episodio anterior realmente Os puse una encuesta, porque como sabéis Que he grabado los vídeos con antelación, pues Quería saber vuestra opinión sobre dos salidas Que podía tener el equipo en este mercado de invierno Una de ellas era Lucas Hernández Ha sido claramente un Sí a vender a Lucas Y traer a ese señor Y la otra venta Era la de Gabriel Jesús, y también Me habéis dicho que venda a Gabriel Jesús Así que nada, van a salir Lucas y Gabriel Jesús El sustituto de Lucas Va a ser ese señor al que hay que fichar El sustituto de Gabriel Jesús Estaba entre Mitchell Y Calegari, no puse a Valeria Vázquez Porque tiene 91 de media Así que Calegari va a ser el sustituto de Gabriel Jesús, porque Porque así lo habéis elegido Yo preferiría a Mitchell Pero también entiendo que poner a Mitchell Significa mover a Mbappé de posición Y mover a Vinicius Es decir, poner a Mitchell es cambiar el ataque entero En cambio, si pones a Calegari Pues es jugador por jugador Sale Gabriel Jesús, entra Calegari Mbappé y Vinicius se siguen manteniendo las bandas En ese sentido, me parece Más lógico poner a Calegari Pero por la importancia que tenía en el equipo Porque es canterano Y por lo que dio en el final de la temporada pasada El elegido debería ser Mitchell Pero entiendo que Significa un cambio Total de la delantera No significa mover a Vinicius Mover a Mbappé Y poner a Mitchell en esa banda izquierda Por eso entiendo Y me voy a quedar con Calegari Vale, para mí Yo pondría a Mitchell Pero Entiendo que al final poner a Mitchell Es hacer demasiados cambios En lo que viene a ser la plantilla De todas formas De momento voy a poner a Gabriel Jesús De momento no voy a tocar nada Y vamos a negociar Vamos a negociar Con estos jugadores, vale Primero voy a negociar con Gabriel Jesús Bueno, ya viste que se puede llegar a 180 millones Esa es la cifra a la que llegamos en el episodio anterior Así que vamos a Recuperar esa cifra Si puede ser Y con Lucas Pues también vamos a negociar Y vamos a intentar subir esa oferta del United Creo que es Vamos a ver 180 Tiene que pagar 180 Porque si me aceptaron 180 la otra vez Vale 180 y ya está Gabriel Jesús 180 millones al Manchester City Volvería al Manchester City Por 180 millones Y Lucas Primero vamos a guardar la partida Y segundo vamos a negociar Y vamos a ver ¿Qué podemos hacer con él? Lucas ¿Qué hacemos contigo? Pues hacemos Hacemos pedir 90 quizás 100 no creo Pero 90 sí voy a pedir Voy a pedir 90 Y a partir de ahí Vemos Cuánto está dispuesto a pagar El Manchester United 90 millones Está Mourinho Debería ser Mourinho Sí Efectivamente No, no me interesa una clausula El 10% del futuro traspaso Vamos a bajar Vamos a bajar 85 porque parece que 90 No vamos a pagarlo Ni de coña Llegan a 77 800 Yo creo que 80 Cerramos en 80 Vale Es una buena venta Incluso por los 75 A los que ya habíamos llegado Vamos a ver Estamos hablando de 80 millones Y me vas a rechazar Por 2.200.000 Me acaba de rechazar Por 2.200.000 No, no entiendo ¿Qué quieres que te diga? No entiendo No entiendo Voy a pedir 78 78 lo va a pagar seguro Si ha llegado 77 800 Pero no entiendo El rechazar Ofrecemos otra vez lo mismo O ponme 78 O algo así Pero ¿Cómo me vas a rechazar Por 2.200.000 Hablando de 80 Porque si estuviésemos Hablando de 2.000.000 De diferencia Cuando el jugador Cuesta 5 Pues si es una diferencia Importante Pero hablando de 80 millones 2.000.000 De diferencia Pues me parece ridículo 78 lo va a pagar Y ya está Pues 78 Lucas 180 Gabriel y Jesús Los 2 jugadores Van a salir del equipo De momento no voy a fichar a nadie Bueno de todas formas Solo ficharíamos a ese señor ¿Vale? Ese señor sería el único jugador Que habría que fichar Porque es el sustituto Gabriel y Jesús Tenemos ya en plantilla ¿No? Vale vamos a ver Vamos a ver si se cierran Que igual ahora los jugadores No quieren irse Hay veces que pasa ¿No? Que los jugadores deciden quedarse Veremos que acaba ocurriendo Y Sanber Sanber va a salir Sanber va a salir Por lo que ya hablamos Tiene la misma edad Que Calegari Y Calegari ya tiene más media Estamos hablando De que Sanber No va a ser titular nunca Y como suplente Tiene ya más de la media Que necesitamos ¿No? Para ser Para ese puesto Así que Calegari Mikael Sanberg Michael San... Michael no creo que sea Será Mikael ¿No? Es sueco No sé la pronunciación Mikael Vamos a pensar que es Mikael Sanberg Que se va al Olimpíde de León Aunque parece que se va Al Olimpíde de León Queda que hacerte Irse Jugador que no sé Por cuánto vino Pero va a salir por 140 millones El beneficio es Es seguro Es seguro Vaya No descarto que viniese Por unos 30 o 40 Y vaya a salir por 140 ¿No? Unos 100 millones de beneficio Perfectamente puede haber Con este traspaso Vamos ahora A la Liga Tenemos partido contra Atlético de Madrid Nos ha tocado el Levante En la Copa Así que vamos a ir Con los suplentes A la Copa La Copa seguirá siendo De los suplentes Al menos hasta que Encontremos algún equipo así Supertocho Tenemos Derby contra Atlético Vamos a ver Qué pasa King suele ser pesado King suele ser pesado Es posible que marque Averix También creo que ha dejado Algún gol En algún derby Davo es exjugador nuestro Es probable que marque De momento sale Validio Vázquez Por Gabriel Jesús Sale Mitchell Por Vinicius Y no marca Absolutamente nadie Empate a cero Empate a cero Creo que era el último partido Este de la primera vuelta No sé cómo hemos acabado Pero No demasiado bien Un titi 45 millones Un titi es un jugador Con el que vamos a tener pérdidas Vamos a tener pérdidas Por la simple razón De que este jugador Lleva No sé si dos temporadas Transferibles Y no se vende Vamos a tener pérdidas Con este jugador Y bastante Voy a intentar llegar A 50 millones por lo menos Pero este jugador Si no me equivoco Y no por más de 100 Por más de 100 O por O muy cerca de 100 De hecho voy a mirarlo por aquí Igual lo tengo Un titi Tengo el valor de un titi Un titi nos costó 98 millones Un titi nos costó 98 millones Y como mucho Va a salir por 50 Hay pérdidas Hay pérdidas Pero es normal que haya pérdidas Tiene 34 años Ha estado aquí varias temporadas Sin salir Porque no hemos recibido ofertas por él Y es lo que hay Vamos a pedir 48 Venga 48 Quizá habría llegado a 50 Si hubiese insistido Pero mira 48 Y un titi fuera Vale pues un titi fuera Ahora solo falta Que hacerte la oferta del Liverpool Por favor no rechajes Tío Tienes 34 años Te quiero sacar ya del equipo Sánchez Ponce Que sube de media Muy bien No es relevante Pero vale Sí Sube de media Que suba Que suba de media Y ya Ya lo cederemos Ahora mismo no lo puedo ceder Ha llegado en este mercado de invierno Por cierto Llegó por 8 millones Fiché a este jugador Porque acababa contrato Vale Es otra de las razones Por la que fiché a este jugador Fiché a este jugador Antes Lo fiché fuera de cámaras Y lo fiché por 8 millones Antes de que empezase el mercado Porque acababa contrato Acababa contrato Y había un club negociando con él Y es por eso que me decidí A ficharlo Si no No habría tenido necesidad realmente Bueno Seguimos esperando Lucas y Gabriel Jesús De momento no salen del equipo Han podido jugar su último partido Contra el Atlético No lo sé Vamos contra el Levante A la Copa del Rey A ver qué tal Copa Copa del Rey Y Filip Payak Minutos 4 de partido Gol fuera de casa Perfecto Yo creo que no se podía comenzar mejor La eliminatoria Klein Diemst El conocidísimo Klein Diemst Que marca el empate Y Fischer Que hace el segundo Fischer Fischer Era una gran promesa Hace años Ahora mismo Fischer no es nada Es jugador para jugar En el Levante Hace años Lo podía fichar para el Madrid Y podía ser importante En el Madrid A día de hoy no A día de hoy no Pero ha marcado el segundo Y el Levante Nos ha ganado El Levante El Levante Nos ha ganado A uno Que realista todo Oye Que realista Y aquí llega el momento Vamos a dar un aplauso Para Salmer Este jugador Este jugador llegó gratis Otro jugador clave En esta era dorada De las Champions De las 4 Champions consecutivas Que va camino de 5 A ver Jesús Muchas gracias Te vas con 30 años Al máximo nivel Pero ya vienen apretando Desde atrás Y ya tienes una edad Tienes una edad Si no es ahora por 180 Pues será la próxima De un parada por 100 Que sí Es probable Ese es muy probable Pero era Yo creo que era el momento Teníamos ya jugadores Con 92 de media Apretando desde atrás Calegari, Mitchell Y tiene 30 años Era el momento Con esta oferta Del City Que era muy buena De hacer el relevo A ver Jesús Que vuelve al Manchester City Lucas Hernández Que se va al Manchester United Y nosotros Que tenemos que ir A por un lateral izquierdo Voy a echar un ojo Al arreglo Al traspaso A ver si hubiese algo Pero La he estado mirando Y no No hay nada No hay nada Es que esta Sarache 85 Tenemos Bueno Coplin puede jugar El No sé si puede jugar Coplin en la izquierda La verdad Creo que no Creo que era lateral Derecho y central Asaf sí puede jugar En la izquierda Pero tiene 86 No hay ningún lateral Izquierdo Que nos pueda servir Así que el que vendrá Será Brian Seseñón Que lo tenemos En el centro de traspasos Que ya sabéis Que es extraguiciado Pero con la posibilidad De jugar Como lateral Y va a ser el elegido Vamos a guardar la partida Y vamos a ver Cuanto nos cuesta El sustituto de Lucas Y el sustituto de Gabriel Jesús Lo tenemos en la plantilla Así que no hay nada Que ver Acabo de guardar la partida Y no sé cómo estamos De presupuestos Buf Todavía Todavía no hemos llegado A los 2.000 millones Y menos mal Bueno 2.000 millones Es que a día de hoy Deberíamos tener Cerca de los 3.000 millones Porque teniendo en cuenta Que le dimos 300 millones al Cádiz Le dimos 300 millones A Vinicius Así que Deberíamos estar ahora Cerca de los 3.000 millones Realmente Pero bueno Sabéis que hay que Donar dinero Antes de llegar A los 2.100 Yo creo que a los 2.100 Es cuando se empezará a hallar O a los 2.200 O algo así Así que hay que dar El dinero antes Vamos a fichar a este jugador ¿Vale? Va a ser el nuevo Latre izquierdo No es Latre izquierdo Puro Vuelvo a repetir Ahora veremos Sus estadísticas defensivas Igual Igual tenemos problemas Ahora en defensa Igual ahora empezamos A encajar mucho goles Porque jugamos Por un extremo de lateral No lo sé Pero vosotros Habéis elegido esto Vaya que se le ha ido ¿No? A este del Wesson ¿Qué tal? 100 millones Por ese señor ¿Qué es eso? Vaya que se 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 80 se Lo va a pensar Me está pidiendo Más de 100 millones Por ese señor Estoy flipando Un poco Eeeh Ese señor No vale más de 100 millones Ese señor No vale más de 100 millones Porque no va a subir Más de media Y por qué no Que no Que no Que no Que no Vale Un titi vendido Cláusula de Alexander Arnold Pagada 100 millones Paga el Barça Por Alexander Arnold ¿Qué valor tiene este jugador? Este jugador tiene ya 29 años Es el mejor lateral derecho Ahora mismo Bueno junto con Copling Y Y con alguno más Tiene 45 de valor Y el Barça está dispuesto A pagar los 100 de la cláusula No sé si Alexander Arnold Aceptaría volver al Barça Lo fichamos del Barça gratis No sé si lo recordáis No sé si aceptaría volver al Barça Pero Lo voy a Lo voy a renovar Lo voy a renovar No me lo voy a jugar Eeeh Vamos a Renovarlo Y vamos a subirle esa cláusula Pero vamos 100 millones a mí me parece una cláusula alta Para un jugador que Que se ha ido devaluando por edad No por No por valoración Ni mucho menos Rol de rotación ¿Por qué me pide rol de rotación El lateral derecho Indiscutible del equipo? No lo sé Si esta cláusula de 100 millones Lo hubiesen pagado Después de acabar el mercado Habría dejado que se fuese Porque llega Copling Pero es que no ha acabado el mercado Es que no ha acabado el mercado 136 de cláusula Vamos a ver si llega a 150 Que ya 150 no lo paga nadie ni de coña Y si lo pagan Que lo pagan fuera de mercado Mira vamos a ponerle 140 Y si estos 140 lo pagan El día 1 de febrero Alexandre Arno se va a dar el equipo Y no hay problema Y no hay problema Porque tenemos sustituto Te voy a pagar 300.000 No te voy a pagar más Mira Y de prima de contrato Te voy a meter 10 millones Mira Hay jugadores que merecen primas De estas Uno de ellos era Vinicius Alexandre Arno quizá no lo es Va a 300.000 Acepta lo mismo que estaba cobrando ya Quizá podría haber aceptado menos No lo sé Da igual Si pagamos más Pues más presupuesto que nos quitamos Porque es que el presupuesto Nos sobra tío Es que no sobra Es que de hecho Vamos a tener que hacer otra donación A algún jugador Veamos Oferta por sesión Inaceptable 102 Vamos a negociarlo Porque yo no voy a pagar 100 millones por este Os digo yo Que pago menos de 100 Estaban en 109 Ya han bajado 102 Y va a seguir bajando Y va a seguir bajando Porque es que ese jugador No cuesta 100 millones Es que no cuesta 100 millones tío Vamos a intentar cerrarlo Por menos de 90 No sé si lo vamos a conseguir Pero lo vamos a intentar 85 Va a ser la cifra Con la que empiece ahora Y vamos a ver Que nos dice el West Ham 102 88 Vamos a ir con 88 ¿Vale? De 85 88 Vale Menos de 90 Parece que no va a poder ser 90 90 90 justo Me parece caro Pero hay que ficharlo al lateral Hemos vendido a Lucas Y tiene que venir alguien Y el mejor Ese señor Aunque no sea lateral Vamos a ir a por él Vamos a A ver Vamos a guardar la partida Vamos a mirar sus estadísticas ofensivas Y no sé tío Es que Más opciones Más opciones para el lateral izquierdo Ya hemos visto realmente Que no hay De hecho voy a buscar por aquí A ver si A ver que encuentro Pero Que realmente ya Con estas edades Tío Ya no hay absolutamente Nada Es que Lucas tiene ya 31 Y ha bajado 2 puntos de media No hay nada Es que no hay nada Que se acerque a A esas valoraciones Grimaldo es el único Que se acerca Pero Grimaldo Ya hemos visto Que también ha bajado Que está en 86 y media Si no me equivoco O en 87 No No hay nada No hay nada Así que vamos a ir a por Ese señor No No es la opción Que más me convenza Pero es lo que vamos a fichar Tiene 70 tío 70 de defensa Intercepción es 70 Anticipación 79 Fuerza 56 Para ser lateral Flojísimo Entrada 66 Es que este tío no es lateral Es que este tío no es lateral Pero lo vamos a fichar Porque Porque me habéis dicho Que lo fiche Y porque Realmente es este O nada Vamos a aguantarlo 1 o 2 temporadas Hasta que el de Lima Junior Pues tenga la media suficiente Para ser el lateral De hecho estoy pensando una cosa Vamos a entrenar a de Lima Junior Para que la próxima temporada Si puede ser Sea el lateral del equipo Vamos a ponerle Rol de rotación Pero este vendrá con la idea De jugar de extremo No, de extremo no vas a jugar Vas a jugar de lateral 5 años de contrato Cláusula 160 Vamos a ponerle 180 El 180 va a aceptarlo Sin problemas Y el sueldo Vamos a ver Ya cobra bien en el West Ham Tampoco lo vamos a poner Mucho más Que ya Ya cobra bien Cobra 200 230 240 Venga Vale Pues ese señor Fichado Nuevo lateral izquierdo Del equipo Aunque no me Termine de convencer Y vamos a entrenar A de Lima Junior Ya sabéis que yo no Entreno a jugadores Por encima de Por encima de 84 de media Por encima de 80 de media Perdón Pero a este jugador Lo voy a entrenar Porque es que Nos hemos quedado sin laterales Es que ya en el juego No quedan laterales Del nivel top Vale Teníamos laterales De 88 y 89 de media Y ya en el lateral izquierdo Pues no hay jugadores De ese nivel Vale Tenemos ahora mismo A Seseñón Que Puede jugar ahí Pero A mí no me tendría que convencer Así que vamos a entrenar A de Lima Junior A partir de ahora Para que llegue a la media Seseñón Y para que sea Nuestro lateral izquierdo Creo que va a ser Lo mejor Si no hay laterales De primer nivel Habrá que fabricarlos Y nosotros Lo vamos a fabricar Pues a base de Entrenamientos Es lo que hay Vamos contra el Sevilla Y así se nos queda El once Vale En principio No va a haber ningún Cambio más A no ser que Paya que entre como titular Pero Bueno si puede pasar Puede pasar Antes de que acabe el mes Pero en principio Este va a ser el once Este va a ser el once En principio De aquí Al final de la temporada Vamos ahora Con los suplentes Contra Sevilla Quiero que los titulares Remonten al levante Porque no me he fiado De los suplentes La verdad No No me he fiado De los suplentes Para ese partido de vuelta Real Madrid Sevilla Vamos a ver Cubo Cubo Takefusa Cubo Marca el primero Buen jugador Muy buen jugador Filipe Paya Cubo que Entiendo que la próxima temporada Aparecerá la plantilla de Madrid Y eso va a molar Y eso de que fiche por el Madrid Yo creo que va a hacer Que su potencial Pese más alto Que no va a estar nada mal eso Buxa se lesiona Que se joda Creo que además Perdimos el aida Contra Sevilla Con gol de Buxa Que es el rillen De la Wondowski Y ahora pierde Y se lesiona Me gusta Me parece bien Y Paya que ha hecho un doblete Abarca volerma Para Sevilla Emocionado 3 a 1 Y ahora llega el Levante Pero antes Pero antes entrenamiento Entrenamiento Y vamos a entrenar A DeLima Junior Cerca de 85 ya Muy cerquita de 85 Vamos a quitar a Linsia Castillo Creo que estos jugadores Están los dos en el filial Efectivamente Voy a quitar a estos jugadores Porque están en el filial No sé si van a llegar A primer equipo Y vamos a poner a DeLima Junior Vamos a poner a DeLima Junior Que es el rillen de Marcelo Y que va a ser nuestro lateral Es el lateral del futuro Y hay que Hay que tenerlo preparado O vamos a intentar Tenerlo preparado Preparado Pasa a largo división Venga que suba Pasa a largo división Venga 3 entrenamientos Para DeLima Junior 2 para Sánchez Ponce Que ahora mismo Es el único jugador Que no tiene 80 Es la primera vez Que entrenamos un jugador así Pero son las circunstancias Tío Décima temporada Las circunstancias Es que estamos A la décima temporada Y que no hay laterales En primer nivel Esa es la circunstancia En este momento Ha salido Copling Por ejemplo En el lateral derecho A Alexander Arnold Le quedan Una o dos temporadas Para empezar a bajar Lo bueno es que ha salido Un jugador Que no es ríen de nadie Simplemente ha sido Un jugador De una cantera alemana Que ha sido Copling Y que Y que tiene ya El primer nivel Para ser lateral Pero en el lateral izquierdo Todavía no han salido Jugadores de este nivel Y es por eso Que necesitamos Pues quemar Necesitamos quemar Aquí al señor De Lima Junior Vamos contra el Levante Este va a ser el último Partido del episodio De hoy En el Madrid-Levante Partido de vuelta De los cuartos Creo De final De la Copa del Rey Ricky Puig Que ha marcado Y Ricky Puig Que vuelve a marcar Vale Valerio Vázquez El tercero Vale Bien, perfecto Aseguramos aquí La victoria 3-0 Valerio Vázquez Otro gol más Valerio Vázquez Reclamando su sitio Valerio Vázquez Reclamando su sitio 4-0 Y Valerio Vázquez Tengo que decir Habría sido titular Si tuviese 92 y media Si hubiese tenido 92 y media Ni siquiera habría dado La opción de poner a Calegari Porque Valerio Vázquez Fue a la misma posición No habríamos tenido que mover A Vinicius ni a Neampé Y siendo canterano Pues habría tenido prioridad Por supuesto Pero bueno Calegari Al final Para no cambiar al esquema Para mantener un poco Lo que teníamos Creo que era La mejor opción Vamos a hacer un avance más Y con esto Dejaremos el episodio de hoy Tenemos ahí cambio Premio del torneo Y un tercer mensaje Un tercer mensaje Que es de Lima Junior Pidiendo jugar De Lima Junior Vas a ser muy importante Pero de momento Eres suplente En este equipo Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós